Después de informar sobre las pésimas ventas del primer trimestre, Tesla planea despedir a una décima parte de su fuerza laboral mientras intenta reducir costos, informaron varios medios el lunes. El director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, destalló los planes en un memorando enviado a los empleados. Los despidos podrían afectar a cerca de 14,000 de los 140,473 trabajadores empleados por la compañía de Austin, Texas. El memorando de Musk dijo que mientras Tesla se prepara para su próxima fase de crecimiento, es extremadamente importante mirar cada aspecto de la compañía para reducir costos y aumentar la productividad, informaron el New York Times y CNBC. La noticia de los despidos fue reportada por primera vez por el sitio web de vehículos eléctricos Electric, así que estaremos pendientes de esta información.